Aquí ponla. ¿Qué está, dámelo? ¡Muy chumita! Ahí va, tiene tu mamá, mi mamá. Que era el tempecito, que ya se regaló. ¿La vio, mamá? ¡Ahhh! ¡Muy chumita! ¡Muy chumita! ¡Muy chumita! ¡Muy chumita! Mira con calcetita de... Mira que bonito, vieron, se ve. ¿Dónde, mi amor? ¿Dónde, mi amor? ¿Esta es mi aceta? ¿Uno? Aquí vino Guanajuato. Y hace rato. ¿Dónde están? Ahí con Jimena. Ahí se quedó, no está lloviendo todavía. No, aquí se está lloviendo en Guanajuato. Ok, a rato nos vemos. Ok, adiós.